Entonces, no son las bolsas, sino que el impacto de lo que está sucediendo en las bolsas paralizó el crédito en la economía americana, es una economía que se moviliza en base a que la gente compra crédito y entonces las tintorerías bajaron su trabajo. Las tintorerías... Los supermercados, la gente consume menos. La gente no lleva los trajes a las tintorerías, estoy dando una expresión extrema. Hay una onda recesiva fenomenal en la economía. Y eso significa sufrimientos inenarrables para millones y millones de personas. En términos económicos, ¿por qué pasó esto? Venimos hace muchos años previniendo sobre el impacto fenomenal que tiene si los valores éticos son positivos a favor de la economía, si los valores éticos son negativos en contra de la economía. Acá hubo fallas éticas fenomenales. En primer lugar, del Estado americano. En los últimos ocho años, la actual presidencia de Estados Unidos desreguló totalmente el mercado financiero, que es un mercado muy sensible, muy complejo. No había reglas. Las pocas reglas que había de antes las eliminó la presidencia actual de Estados Unidos. Pero eran leyes, que es un decreto que las... Sí, eran regulaciones que el presidente podía eliminar. Entonces se eliminaron, en algunos casos a través del Congreso, se eliminaron y entonces eso bajó un dogma, el dogma de la autorregulación del mercado. Que los mercados solos se iban a autorregular. Y eso desató fuerzas salvajes. El presidente de Francia llama lo que sucedió, Sarkozy, llama lo que sucedió, se estableció el capitalismo de casino, dice Sarkozy. Un capitalismo donde los jugadores juegan juegos riesgosísimos que van a impactar a toda la población y a todo el planeta. Entonces, primera falla, el Estado, la política pública dejó de proteger el interés colectivo. El Estado se ausentó totalmente. Segunda falla, los operadores especulativos, sin ningún tipo de valores éticos, el peso de la ética en la economía. Los cortoplacistas que compran y venden acciones a corto plazo solo para hacer bajar el precio de las acciones y lucrar con las diferencias que obtienen. Los fabricantes de derivativos, que es todo un producto financiero exótico, digamos que no tiene bases económicas reales. Warren Buffett, multimillonario y persona de gran honestidad pública, muy querido en Estados Unidos, dijo hace cinco años, los derivativos son arma de destrucción financiera masiva, dijo Warren Buffett, previniendo sobre la burbuja de las hipotecas. La burbuja, o sea, los... O sea, precios inflados de las casas, precios... Prestando a la gente humilde, que tiene con todo derecho el sueño de la pequeña casita propia, prestándole con letra chica. Letra chica quiere decir que en la segunda página de los contratos que ya no entendían, venían cláusulas que si el precio de la vivienda bajaba, ellos perdían la vivienda. Y así sucedió en la práctica. O sea, todo eso estaba inflado y después los saltos ejecutivos. Eso no tiene perdón. Si en este momento los saltos ejecutivos son el enemigo público número uno para la ciudadanía americana, está furiosa totalmente la ciudadanía americana. El Congreso está interrogando a los saltos ejecutivos. El FBI abrió investigaciones sobre 50 altos ejecutivos de las financieras y de este punto. Un alto ejecutivo, el expresidente de uno de los bancos que quebró, ganaba, según se explicó en el Congreso, 17 mil dólares por hora. El sueldo mínimo en los Estados Unidos, que es el sueldo que gana muchísima gente, entre ellos gran parte de los latinos que viven en Estados Unidos, es 7.25 dólares por hora. O sea, este hombre ganaba por hora dos mil veces lo que gana el sueldo mínimo. Ahora, lo que está claro es que no estuvo la mirada sobre la gente en todo este tiempo y, además de todo lo que le contamos a Bernardo Klixver, él escribió junto al Premio Nobel de Economía del año 98, a Marti Asen, un libro que se llama Primero de la Gente, donde previene esto que está diciendo. Digo porque no es solamente que usted lo pudo ver en las columnas que grabó en nuestro programa y nos habla desde hace mucho tiempo de los riesgos de no tener en cuenta los valores, sino que está, además, en un libro que se ocupa específicamente del problema de no poner primero a la gente. No sé si tiene una respuesta a esto sencilla y nos queda poco tiempo porque tenemos mucho más en el programa, pero, ¿qué solución hay? Digamos, llegando por el camino inverso, volver a poner a la gente primero, ¿puede llegar a una solución o ahora es una solución más económica? ¿Cómo se sale de esto? Esto es, desgraciadamente, hay muchos economistas ortodoxos en la Argentina, ¿no?, que han hecho mucho daño en los años 90 y siguen diciendo que hay que seguir con las mismas recetas que hundieron a Wall Street. Hay que cambiar de políticas absolutamente, es lo que está prometiendo el candidato de color en los Estados Unidos actualmente. O sea, está claro, vos trabajás para Naciones Unidas, en Estados Unidos no votás ahí, pero de votar elegirías a Obama. Pero el pueblo americano es el que va a decidir, no lo voy a decidir yo, pero el hecho de que una persona de color por primera vez en la historia de los Estados Unidos tenga altas posibilidades de ser el presidente del país más poderoso del mundo habla muy bien de la democracia de los Estados Unidos y de la necesidad de cambio profundo que hay en la sociedad. Esto tiene solución, es una recesión, es una recesión que va a durar. Sin duda, en la economía mundial entra en la recesión. A mí me preocupa profundamente la Argentina. La Argentina, como toda América Latina, va a ser impactada por esta recesión y en ese impacto lo mejor que se puede hacer, de acuerdo a lo que sabemos en economía, es primero la gente. Ya hay economistas ortodoxos que dicen que hay que hacer austeridad, ajustar el gasto público, reducir el gasto público. Sería una locura. Va a haber más pobreza en toda América Latina, como la hay en Estados Unidos. Y lo que hay que hacer es proteger más que nunca a la gente pobre. Porque la que sufre en estas crisis fenomenales, la clase media y la clase alta tienen ahorros. Los usan para autoprotegerse. La gente pobre no tiene ahorros. Si no los protege la política pública a través de más educación, más salud, cobertura social, etc., la situación puede ser muy difícil. O sea, hay que mejorar la política social, invertir más en lo social, prepararse para eso y mucho más equidad. Una falla central de los últimos ocho años en los Estados Unidos fue que se desgrabó totalmente los impuestos a los muy ricos y eso creó un agujero fiscal fenomenal que está también detrás de lo que está sucediendo. Para terminar, cuando hablas de equidad, ¿tiene relación con lo que en la historia judía se refiere como Tzedek, Tzedeká? Porque no es solamente Tzedeká de ayudar como acción social, sino de reparar injusticias. ¿Tiene que ver con esos conceptos? Si se hubiera seguido en los últimos ocho años en Estados Unidos los principios de la Torá, en materia de primero la gente, no hubiera sucedido lo que sucedió. Y dando textos sagrados de tantos pueblos. La Torá dice, no solo dice Tzedeká, la Torá dice que la comunidad tiene que tener lo que sería el equivalente a políticas públicas, o sea, cuidar de la gente. La comunidad tiene que cuidar de la gente. Y los impuestos tienen que ser proporcionales a la capacidad de la gente de aportar. Ya estaba escrito. Estaba escrito. Y la Torá previene que cuando los muy poderosos fallan éticamente, todos sufren, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias Bernardo, muy claro. Y como dice el libro, lo que faltó y quizás sea la solución. Entonces, primero la gente, ojalá que sirva como reciente. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más AMIA para todos. Seguimos en AMIA para todos, último bloque. Y está con nosotros Alberto Rottenberg. Alberto, tenemos primero bienvenido, como siempre. Gracias, Diego. Estamos cerca de Simchat Torah. Estamos hoy en el Día de la Madre. Además, les queremos recordar que no se pueden visitar cementerios comunitarios, como ya les avisamos, porque está en el mes de Tisha. Así que, gente que está pensando en ir por el Día de la Madre, no están abiertos los cementerios comunitarios. ¿Qué punto de conexión puede haber con el tema espiritual de la Torá y el Día de la Madre?